La Iglesia de Jesucristo de los Santos Bueno, y aquí estoy, un día más para pasarlo con vosotros Empezábamos con mucha marcha, la marcha de Bongo Butraco Es revoltosa, hay que ser revoltoso siempre Y a pocas horas de la marcha por la dignidad Que se colapse Madrid Que no haya follones, que la gente vea que somos típicos Y que Cristina Cifuentes se meta todo lo que estaba pensando hacer Para fastidiarlo por donde la quepa O sea que yo desde aquí todo mi apoyo Me gustaría estar ahí, como no, compañeros Pero ya sabéis que mi carrocería está ya casi en derribo total Y no me es posible Pero desde aquí mi apoyo Y todo lo que pueda hacer Porque yo creo que ya está bien de que nos ninguneen De que nos dejen sin nada Creo que tenemos que pensar en Podemos Como una organización política de ruptura Creo que ya está bien de medias tintas Que yo creo que ya está bien de capitalismos amables De capitalismos del rostro humano Etcétera, etcétera Que no existen El capitalismo y la democracia son enemigos eternos El capitalismo es enemigo del ser humano El capitalismo es enemigo de las mujeres Que pretende otra vez Incluirlas dentro de esa parte de la sociedad Menores de edad Sobre las que los hombres Y solo los hombres Tenemos la capacidad de decidir No solo sobre los sueldos que van a cobrar en sus trabajos No solo sobre los cargos que van a ocupar en las empresas Sino ya directamente pretendemos otra vez Mandar y dirigir Cómo tienen que utilizar las mujeres sus cuerpos Tenemos otra vez en el gobierno Al enano fascista Tenemos otra vez en el gobierno A los Martín Villa A los Arias Navarro A los Manuel Fraguer y Barne Tenemos otra vez en el gobierno A la extrema derecha nacional católica Prácticamente sin habernos dado cuenta Y están aplicando medidas de la ultraderecha internacional Con todas las especificidades que tiene La ultraderecha en España Que quizá la hace la más casposa del planeta Porque además vamos de la mano De la iglesia católica, apostólica, pederasta y romana En mi caso soy absolutamente contrario a presentarse a las elecciones europeas Creo que es una pérdida de tiempo Creo que lo que tenemos que hacer Creo que el programa de Podemos debe incluir Entre algunos de sus puntos fundamentales Es la salida de la Unión Europea Y la salida del euro De la Unión Europea tal como lo conocemos Y del euro Porque es la construcción política Que han ideado unas pequeñas élites De oligarcas y de plutócratas Para mantener al pueblo europeo Absolutamente esposado de pies y de manos Porque esto no es ninguna crisis Esto es una estafa perfectamente planificada Para someter al pueblo de Europa Bajo un yugo y unas flechas Todo hay que decirlo Y tenerlos absolutamente esclavizados y esclavizadas Por los tiempos y los tiempos Unir las luchas Estoy hasta las orejas De ver como los jerarcas De los dos grandes sindicatos Comisiones Obreras y UGT Se dedican a dividir Siempre todas y cada una de las luchas Que estamos llevando a cabo en este país Mañana vamos a sacar a la gente de educación Dentro de dos meses Vamos a sacar a la gente de la salud pública Dentro de tres semanas Vamos a sacar a los astilleros Dentro de dos meses No puede ser Esa es la estrategia del sistema Tenemos que unirnos todas y todos Porque tenemos un solo enemigo común Y eso es el sistema capitalista Decían que antes era más fácil luchar dentro de la izquierda Porque todos estábamos contra Franco Ahora tenemos el mismo enemigo Que se llama el capital Que se llaman los plutócratas Y que se llaman los oligarcas El señor Botín El señor González El señor Juan Carlos de Borbón y Borbón Y toda su familia Fuera de este país Los metemos en un avión Y los sacamos Que si no te revueltas no habrá nadie Que te regale tus libertades Te quiero, te quiero rebotosa La vida nunca es de color de rosa Que si no te revueltas no habrá nadie Bueno y aquí sigue Salavera no se entera Con un programista Que unas cuantas tuñas De lo que me ha parecido así interesante Y dando apoyo total A toda la gente Que va camino de Madrid Bueno vamos a ver si conseguimos Que esto marche Y que seamos por una vez Muchos en las calles Hasta el día de hoy En España De cifras Diríamos oficiales Hay dos millones de abortos O sea mucho más Que la guerra civil española Lo podríamos llamar Un holocausto silencioso Estamos en una capital Que ha hecho una opción Por rechazar Las fiestas taurinas Y al mismo tiempo En esta capital Tenemos de aquí muy cerca Un hospital En el que se sacrifican A los niños A todas las barbaridades Y estupideces Que acabamos de escuchar Habría que añadirle Una que dijo El ministro del interior Fernández Díaz Que dijo El aborto tiene algo que ver Con ETA Lo que hace el gobierno Y lo que hacen los obispos Lo dijo Paco Maruenda Hace muy poco Hay que enseñar a las mujeres A que no se queden embarazadas Yo creo que lo que hay que hacer Es enseñar a los obispos Hombre, el aborto No puede ser un método anticoceptivo A respetar a las mujeres El aborto no puede ser Un método anticoceptivo Pero un poco Alfonso Es el turno de Pablo Digo, pero que el aborto No puede ser Un método anticoceptivo Por tercera vez No puede ser Para que no haya una cuenta Y dentro de 50 años Nos llevaremos las manos a la cama Venga Escuchamos a Pablo Yo creo que hoy es Es un día muy especial Para respetar a las mujeres Y los que dicen a las mujeres Y eso lo dicen dirigentes Del Partido Popular Y algunos obispos Que lo que tienen que hacer Es no quedarse embarazadas Deberían ser más respetuosos Lo digo con mucha claridad El 8 de marzo Hay que enseñar A esos obispos A ese gobierno Y a algunos periodistas Que no respetan a las mujeres A que respeten a las mujeres Alfonso En los campos de concentración Nazis asesinaron a 7 millones De judíos Y a varios millones De opositores políticos Y esos sinvergüenzas Han dicho que las mujeres Que interrumpen un embarazo Son como los nazis Que exterminaban a los judíos Y que los médicos Y los profesionales sanitarios Que ejercen su trabajo Ayudando a una mujer A interrumpir un embarazo Son como esos nazis Que asesinaron a 7 millones De personas Eso es libertad de expresión Eso es ser un sinvergüenza Y debería intervenir la ley Esos hombres Están Están No me cuentes rollos De que me vaya A poner una denuncia Yo puedo dar mi opinión Y puedo decir Que es una vergüenza Que es una vergüenza Que se consienta Que esos tipos Estén insultando A todas las mujeres De nuestro país Para una mujer Es una decisión Muy difícil No me interrumpéis Está bien de mala educación Cuando se habla Yo no os he interrumpido A ninguno Y estamos hablando De una cosa muy seria Que no tiene nada que ver Con la libertad de expresión Estamos hablando De que dirigentes De la conferencia episcopal Están llamando nazis A mujeres que se ven En la situación muy dificultosa De tener que interrumpir Un embarazo Estamos hablando De que esos obispos Están llamando Neonazis Y no me interrumpas más Marta A los profesionales sanitarios Que practican Que practican Una interrupción Del embarazo Es una vergüenza Y debería intervenir la ley Y un gobierno Que limita los derechos De las mujeres Que ha costado Muchísimos años Y muchísimo esfuerzo Conseguir Debería encontrarse Con una oposición social Que le dijera Ustedes que se han creído Que van a decirles A las mujeres Lo que tienen que hacer O que se van a meter En el cuerpo de las mujeres ¿Qué tiene que ver esto Con lo que digan Los curas en misa? Que digan lo que quieran Pero que no insulten A las mujeres de mi país Francisco Aquí nadie insulta a nadie No, llamar nazis No es insultar a nadie Vamos a ver a nadie Yo estoy diciendo Que las declaraciones Son completamente desafortunadas Ahora, no he escuchado A ningún obispo Llamar nazi A una mujer que aborta Pablo, de verdad No saquemos las cosas de aquí Te leo las declaraciones Te las leo textualmente A ver, a ver Te las voy a leer Te las voy a leer Julián Huete Vicepresidente de la Diputación Provincial Señala que hoy día El aborto es legal Como lo fueron en su día La esclavitud Los gulags soviéticos O la solución final De los nazis Francisco Javier Martínez Arzobispo de Granada Comparó el aborto En su homilía Del pasado domingo En la catedral Con un genocidio silencioso Y consideró Que la nueva ley Sitúa a los profesionales Sanitarios Médicos Y enfermeras En situaciones muy similares A las de los oficiales De los campos de concentración Natis Eso no es llamarles nazis Yo hago los deberes Yo estudio las cosas Cuando vengo aquí Y yo no, ya sabemos Ya lo sabemos Solo estudias tu Seguro que sí Pero dices una cosa Que no es verdad Dices Yo no les he oído llamarles nazis Yo te digo sí Y te lo demuestro Ahora que me contestas tú Marta Te estoy diciendo Pablo Que esto no es llamarles nazis Eso es hacer una comparación Muy poco afortunada Llamar nazis Llamar nazis Y ya está No, es que el tema De verdad es apasionante Pero muy importante Es decir Tú que consideras Depende de lo que consideres En la vida Oye A ti te parece Que hay un derecho absoluto Absoluto De la mujer A disponer de su cuerpo Otros consideramos Que son nazis No, no Yo no te digo que sea nadie Te digo Que es un genocidio Si tú lo miras De esa perspectiva Yo lo utilizaría ¿Dejáis acabar o no? Oye Si no cojo tranquilamente Y me pongo a leer algo Y ya está Oye Si no dejáis hablar Oye Que es el pensamiento único aquí Bueno Pensamiento único no es Mal huenda Pero Tenéis que reconocer Claramente Que lo que se hace ¿Eh? Limitando A las mujeres Su derecho A decidir Que lo tenemos ¿Eh? Otra cosa es que Las mujeres queremos Tener hijos Nos han gustado Yo ya no puedo Pero bueno Las que eso Lo que pasa Que este estado Desgraciado Y cabrón No nos ayuda ¿Cómo vas a tener un hijo Si tienes otro más Y estás Toda la familia en paro Y estás manteniéndote Con la pensión Ridícula Y pequeñita Y corta De tu familia Que ya está jubilada ¿Cómo? ¿Para qué vas a traer Hijos al mundo? ¿Para qué? Si no tienes Con qué alimentarnos Y les vas a traer A Al estado Este español Que esto es una sin razón Y que no tienen Visas de arreglarse Por ningún lado Las mujeres No podemos Permitir Hacer eso Tenemos que tener Los hijos Responsablemente Porque tampoco Tenemos un estado Que nos proteja Y como es así Que no nos vengan Diciendo La cantidad De idioteces Que nos dicen Y En este caso Yo totalmente De acuerdo Con Pablo Iglesias Estamos a la sombra Esperando Tu señal Te quiero Te quiero Rebosa Te quiero Rebosa Te quiero Rebosa Te quiero Rebosa Creo que tenemos Que pensar en Podemos Como una organización Política De ruptura Creo que ya está bien De medias tintas Que yo creo que ya está bien De capitalismos amables De capitalismos De rostro humano Etcétera Son enemigos Eternos El capitalismo Es enemigo Del ser humano El capitalismo Es enemigo De las mujeres Que pretende Otra vez Incluirlas Dentro de esa parte De la sociedad Menores de edad Sobre las que Los hombres Y solo los hombres Tenemos la capacidad De decidir No solo sobre los sueldos Que van a cobrar En sus trabajos No solo sobre los cargos Que van a ocupar En las empresas Sino ya directamente Pretendemos Otra vez Mandar Y dirigir Cómo tienen que utilizar Las mujeres Sus cuerpos Tenemos otra vez En el gobierno Al enano Fascista Tenemos otra vez En el gobierno A los Martín Villa A los Arias Navarro A los Manuel Fraga y Ribarne Tenemos otra vez En el gobierno A la extrema derecha Nacional católica Prácticamente Sin habernos dado cuenta Y están aplicando Medidas De la ultraderecha Internacional Con todos Las especificidades Que tiene La ultraderecha En España Que quizá La hace La más cascosa Del planeta Porque además Vamos de la mano De la iglesia católica Apostólica Pedrasta Y romana En mi caso Soy absolutamente contrario A presentarse A las elecciones europeas Creo que es una pérdida De tiempo Creo que Lo que tenemos que hacer Creo que El programa de Podemos Debe incluir Entre algunos De sus puntos fundamentales La salida De la Unión Europea Y la salida Del euro De la Unión Europea Tal como lo conocemos Y del euro Porque es La construcción Política Que han ideado Unas pequeñas élites De oligarcas Y de plutócratas Para mantener Al pueblo europeo Absolutamente Esposado De pies Y de manos Porque esto No es ninguna crisis Esto es una estafa Perfectamente planificada Para someter Al pueblo de Europa Bajo un yugo Y unas flechas Todo hay que decirlo Y tenerlos Absolutamente Esclavizados Y esclavizadas Por los tiempos Y los tiempos Unir las luchas Estoy Hasta las orejas De ver Como los jerarcas De los dos grandes sindicatos Comisiones Obreras Y UGT Se dedican A dividir Siempre Todas y cada una De las luchas Que estamos llevando a cabo En este país Mañana vamos a sacar A la gente de educación Dentro de dos meses Vamos a sacar A la gente de la salud pública Dentro de tres semanas Vamos a sacar A los astilleros Dentro de dos meses No puede ser Esta es la estrategia Del sistema Tenemos que unirnos Todas y todos Porque tenemos Un solo enemigo común Y eso es El sistema capitalista Decían que antes Era más fácil Luchar dentro de la izquierda Porque todos Estábamos contra Franco Ahora tenemos El mismo enemigo Que se llama El capital Que se llaman Los plutócratas Y que se llaman Los oligarcas El señor Botín El señor González El señor Juan Carlos De Borbón y Borbón Y toda su familia Fuera de este país Los metemos en un avión Y los sacamos Bueno Como habréis oído Lo he vuelto a repetir Para que no quede Ninguna duda Willy Totalmente De acuerdo contigo Y aquí sigue Estalavera No se entera Pilarica Dinamitera Pasando esta Media horita Del viernes ya A horas De esa gran marcha Que espero Que no La fastidie Este gobierno Que ya está Por ahí Diciendo Que si son La extrema derecha Hay un montón De idioteces Cada día Más grandes Aquí Rubén Y sus reflexiones Hoy Hoy me gustaría Compartir Con todos vosotros Un documental Que he editado Sobre el rey de España Juan Carlos Primero Lo he editado De la forma Más honesta posible Porque creo Que hay que llamar A las cosas Por su nombre Estamos hartos La mayoría De españoles De ver como Los medios Y el poder Hacen la pelota A un ladrón Empecemos Juan Carlos Primero Rey De ladrones Así queda Todo más claro Y transparente Aquí Empezó todo El dictador Y asesino Francisco Franco Fijó su mirada En un joven Juan Carlos De Borbón Lo quiso poner Como su heredero El general Franco Lo nombró Rey de España De forma Totalmente Ilegítima Y antidemocrática Ningún español Votó previamente Para elegirlo Como rey De España Después De la muerte De Franco Juan Carlos Fue proclamado Rey El franquismo No murió Realmente Quisieron tapar La dictadura Franquista Con una cortina La cortina De la falsa Democracia Los bienes De Juan Carlos De Borbón A su llegada Al reinado Tras la muerte Del general Francisco Franco No equivalían Prácticamente Nada Sin embargo Desde entonces El monarca Ha conseguido Generar su propia Fortuna personal Más allá De los más De 8 millones De euros De presupuesto Anual Que recibe Por parte De todos Los contribuyentes La fortuna Del rey De España Es uno De los secretos Mejor guardados De la monarquía Española Y de la que Menos se habla En los medios De comunicación De España Pero al parecer Fuera de nuestras Fronteras No han tenido Ningún problema En investigar Cual es la fortuna Personal De Juan Carlos Primero El periódico Estadounidense New York Times Investigó La fortuna Del rey De España Según los cálculos Asciende en 1800 millones De euros Y He aquí La pregunta Del millón ¿De dónde Ha aumentado Tanto dinero El rey? Todo Fue debido Gracias a la herencia De su difunto padre Juan de Borbón Su padre Le dejó Tres cuentas Millonarias En Suiza La suma Millonaria De las tres cuentas Ascienden A más de mil millones De las antiguas pesetas Y aquí viene Lo más fuerte Aunque ya nada sorprende Y este Es el problema principal No hay ningún registro Ni ninguna ley Que obligue al rey A declarar Los regalos que recibe Ni de qué persona son De hecho La inmunidad del rey Va más allá Ya que Juan Carlos de Borbón Rey de España Es el único ciudadano español Que no tiene obligación De hacer la declaración De la renta Hacienda Le otorga Al rey La total inmunidad ¿A qué se refería El monarca Cuando dijo Que la justicia Es igual para todos? Simplemente Nos estaba contando Un chiste Se estaba Descojonando De todos nosotros Otra De las muchas maneras Que el rey Ha aumentado Su patrimonio Ha sido A través de su condición De embajador Económico español Cuando hay un gran negocio Que afecte España Es el rey Quien está En las mesas De negociantes A causa De sus grandes Dotes diplomáticas De ahí Que él tenga Información privilegiada Sobre las inversiones Importantes Que se realizan En todo el país Debido a eso Ha creado una red De contactos Con empresarios Políticos Banqueros E inversores De todo el mundo A los que acudir En el caso De inversiones Particulares En este último punto Se destacan Los numerosos regalos Que el monarca Recibe por parte De empresarios Y amigos Regalos que van Desde Yates Casas en islas Paradesíacas Y vehículos De alta gama De hecho Se conoce Que el rey Tiene una colección De automóviles De lujo En las que se desconoce Hasta ahora El número Y el valor De los coches De dicha colección Uno de los regalos Que fue entregado Al rey Por parte De los empresarios Fue un yate Cuyo nombre era El Fortuna Ya un hematas Ex presidente Del gobierno De las islas Baleares Y imputado Por corrupción En el caso Noos Se encargó De financiar El yate La construcción De esa embarcación Para uso Y disfrute Personal del rey Costó más De 15 millones De euros Un absoluto Despilfarro Pagado por los impuestos De todos los ciudadanos Y ahora Ese buque Se encuentra Guardado en Mallorca Sin apenas usarse Después del monumental Dineral gastado El monarca Es un gran Relaciones públicas Con tal de amasar La mayor cantidad De dinero posible Más que un borbón Es un bribón La palabra Bribón Es sinónimo de Estafador Y bellaco Y valga La redundancia Resulta que Bribón Era el nombre De un equipo náutico De vela Donde el rey Participaba Desde su designación Como heredero De Franco El rey No ha dejado De incrementar Su fortuna Privada A día de hoy El rey Juan Carlos Se encuentra En el puesto Número 134 Entre los más Ricos del planeta El monarca Suele acudir Junto a la reina Sofía A las reuniones Del club Witterberg Una reunión anual En donde empresarios Políticos Y las personas Más influyentes Del mundo Se reúnen Con la finalidad De tomar decisiones Sobre el rumbo De la economía Internacional Reuniones En las cuales Se decide Lo que debe ocurrir Y el rey Aprovecha En ampliar Sus contactos Para sus negocios Sería interesante Que compartierais Este video Le podéis dar A me gusta Y publicar Vuestro comentario También podéis Suscribiros A mi canal De youtube Para seguirme En los videos Que vaya publicando También me podéis Encontrar En facebook En el buscador De facebook Podéis poner Lo siguiente Ruben Y sus Reflexiones Y os saldrá Mi página Bueno Sin más Me despido Un saludo A todos Hasta la próxima Bueno pues Totalmente De acuerdo Con Ruben Yo si estoy Suscrita A sus páginas Porque son Muy interesantes Hace unas Reflexiones Con muchísima Lógica Y yo siempre He estado En contra De la monarquía Porque no me parece Que sea Una monarquía Legítima Porque no Nos dejaron Jamás votar Nos la metieron En la constitución Si o si A marcha Martirio Y por eso Desde aquí Totalmente De acuerdo Con Ruben Y sus Reflexiones Te seguiré Y ya ves que Si que lo comparto Y bastante Lo comparto Hasta por Esta pequeña Tira de De radio Que hago Casi todos Por los días Me encuentro Te espero Me muero Te quiero Te busco Te adoro Me gusta Te espero Te adoro Te encuentro Te encuentro Te espero Me muero Te quiero Te busco Te adoro Me gusta Te sueño Te encuentro Te espero Me muero Te quiero Te busco Te adoro Me gusta este sueño, te encuentro, te espero Te quiero rebotosa Te quiero rebotosa Te quiero rebotosa Te quiero, te gusto, te adoro Me gusta este sueño, te encuentro, te espero Te muero, te quiero, te gusto, te adoro Me gusta este sueño, te encuentro, te espero Te quiero rebotosa ¡Gracias! ¡Grande Burriana! Me dirijo a las fuerzas armadas, militares, a las del orden público y sobre todo al cuerpo nacional de policía Para recordaros qué es lo que sois y a quién tenéis que fortalecer Estáis en el bando contrario Estáis sirviendo al bando corrupto, al bando que está arruinando este país Al que con la justicia y la moral están fuera de una ley ética Y no me refiero a la ley que hacen ellos, que solo sirve para ellos Esa ley que está dejando al pueblo sin trabajo, sin casa, sin ganas de vivir Dejar de servir a los corruptos, que viven a cuerpo de rey Y uniros al pueblo que se está echando a la calle Solo preguntaros, ¿por qué está el pueblo en la calle? Esta pregunta es fácil de responder Porque nos están quitando la vida Con recortes, ajustes, con reformas, privatizaciones Porque nos han robado la ilusión y las ganas de vivir Y sobre todo, estamos en la calle por nuestros hijos Y nietos, para que a ellos no les quiten el aire para respirar Porque a nosotros nos lo están quitando Me dirijo a todas las fuerzas Enfrentaros a la realidad de lo que está pasando Estáis sirviendo a criminales Sé que dependéis de seguir órdenes Para mantener familias y facturas que pagar Pero es que estáis sirviendo a órdenes inmorales Inconstitucionales y criminales Estáis participando en el pisoteo Y en la destrucción de este país Y en los derechos de vuestros propios hijos Preguntaros ¿Qué futuro queréis para ellos? Cruzad la raya y poneros del lado del pueblo No solo porque es de donde sale vuestro sueldo Sino porque ahí está la razón y la verdadera justicia El pueblo os necesita Sí, ese pueblo del que sois parte y jurasteis defender Contra todo enemigo nacional o extranjero Bueno, pues estamos terminando Y como veis Hemos hecho el programita Bueno, lo he hecho Desde Talavera Y queriendo acompañar un poco A los compañeros que mañana se reúnen en Madrid Ya que yo no puedo Estamos ya casi casi terminando Y solamente comentar Pues que las marchas ya están por ahí Y hay que apoyarlas por todos los sitios que vayan Y decir que tenemos a un señor González En la comunidad de Madrid Que está diciendo que las personas que apoyamos Y que vamos a estas marchas Somos personas Que lo único que quieren Es una cosa como un nazi Y como los nazis Y dicen que como la extrema derecha de Grecia Cosa que yo no la veo Por ninguna parte de la ESA Porque aquí lo único que somos Las únicas personas que van Son los trabajadores que los estáis dejando sin dignidad Y los parados Los estudiantes Los enfermos que nos estáis dejando sin nada Esos son los que vamos Entonces Este señor no sé por qué quiere Decir Que somos lo más parecido a los nazis Los nazis que los busque en su partido Que es donde los va a encontrar Que todavía tenéis por ahí A los cachorros del PP Haciendo el saludo nazi Y eso es lo que tenéis Y no os da vergüenza Y en cambio a los trabajadores Que luchamos por nuestros derechos Que nos estáis dejando sin nada Habiendo costado todo lo que ha costado Lo poco que se consiguió ¿Eh? Que nuestros antepasados Que estaban muy mal Se tiraron casi 50 días sin cobrar De huelga indefinida Hasta conseguir Las 8 horas Y esto no puede seguir así Y por eso todo el mundo Tenemos que estar Donde nos pertenece En el lado que nos pertenece En este caso En el lado de los trabajadores De los parados De los enfermos Por una renta básica Por una sanidad universal Desde aquí lo digo Y ya Yéndome porque se me acaba el tiempo Salud, dignidad Y nos escucharemos Cuando el destino lo quiera así Estás en Talavera No se entera Y yo soy Filarica Dinamitera Sin red Y sin botar Sin red